Si esto es así, tendremos que ver ahora quién es el hombre en un rápido esbozo antropológico que empiezo para luego terminarlo en la segunda parte. Nos queda tiempo todavía. Empezamos con las pinturas de la pizarra. Repito que la primera parte, pongo Dios, puede ser Cristo, es igual en este caso, serían sinónimos, este es el título del curso, Cristología, Ciencia de Cristo. Y hemos puesto como método y primera y segunda y tercera lección al hombre. Y decimos que el camino que lleva a Dios, o sea que si yo estoy aquí, este soy yo, el camino que lleva a Dios así no existe. Esto es un engaño. Esto es un engaño. Yo me entiendo con Dios. Siempre es sospechoso esto. Los católicos de hace 50 años dicen esto es protestantismo, lo cual es mucho decir. Pero sí es un error. Yo me entiendo con Dios y a mí que no. No, eso nunca es verdad. Cristo nos lo enseñó. Para nuestros abuelos del paleolítico pudo ser verdad y Dios se valió de otros caminos. Está claro. Pero después del cristianismo, Cristo es la revelación de Dios. Cristo, hombre, es la revelación de Dios. Y Cristo nos dijo, lo que hagáis a mis pequeños, luego mi camino hacia Dios va así siempre. Pasa por aquí. Este es falaz. Me engaña. No te fíes nunca. Yo me entiendo con Dios que no me compliquen la vida. No, 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 no. Y ya veremos luego cuando hablemos de la iglesia en otro curso, como justamente la comunidad, ¿ves? Es que Cristo lo dijo, los textos vienen al lado. Donde dos o más están reunidos, ahí estoy yo. ¿Dónde está Dios? Donde dos o más, y porque han de ser donde dos o más. Y donde uno, no porque uno no puede amar, han de ser dos para amarse. Pero donde dos o más están reunidos, ahí estoy yo. Dios está en la comunidad. Fíjate bien. Luego en la soledad, no hablo de solitario, los solitarios son muy comunitarios. En la soledad, no hablo de solitario, el aislamiento del arrogante que dice, yo no necesito a nadie, yo estoy aquí solo y soy el guapo del mundo. Ahí no hay Dios. Es en la comunidad. Por esto decían los medievales que fuera de la iglesia no hay salvación, y tenían toda la razón. Esta iglesia, nula salud. Fuera de la iglesia no hay salvación. Lo lees mal y dices, anda, o sea que los pobres japoneses, todos perdidos. Y los musulmanes también. No, eclesia, eclesia en griego significa reunión. Fuera de reunión no hay salvación. Si no vas con otro de la mano, no pasas, guapo. Porque te dirán, tuve hambre, me diste de beber. Y tú dirás, pues yo nunca vi a nadie que tuviera hambre. Y comí, pues tenía mala vista porque, ¿ves? La comunidad. Y no hay sacramentos sin comunidad. No hay sacramentos. Si fuera de la iglesia, fuera de la comunidad, no hay sacramentos. El hombre es tan seriamente profundo que si yo no voy con otro hombre amándolo, nunca toparé a Dios. Y tú, si no vas conmigo amándome, nunca darás con Dios. Te das cuenta. Pero si tú y yo nos amamos uno al otro, ya está Dios en nosotros. Eso es típico cristianismo. Se puede, se puede hablar mejor del hombre. Y con más respeto. Y con más amor. Llegará un momento en que alguna otra religión de la tierra nos diga cosas más maravillosas del hombre. Sin hacer propaganda. Para mí el hombre es... Son propagandas. No, eso no es. Amor, comportamiento. Y cuando dicen, no, es que a Dios tú solo nunca lo encontrarías. Y con tu hermano siempre lo encontrarás. Porque está entre vosotros dos. Así pues, yo no llego a Dios. Esto siempre es un camino de equivocación. Y yo, humildemente, con la comunidad, yo hoy con mi hermano, el hombre, y a través del hombre llego a Dios. Ámbula per hominem e pervenies ad deum. Si esto es así, está claro que ahora me pregunto dos cosas que son las mismas. Entonces, ¿quién soy yo? Este de aquí abajo. ¿Quién soy yo que para llegar a Dios? Ya diremos luego que es Dios. Y para qué quiero llegar a Dios. Es otro tema. Claro. Pero tener en cuenta que ahora, para empezar, tendríamos que decir, sí, vamos a ver, ¿tiene usted este problema? Usted está hablando del hombre que quiere llegar a Dios. Pero si yo no quiero llegar a Dios. Si yo, para mí Dios, o no existe, o si existe, no me importa. Yo, yo si no quiero llegar a Dios. Un momento. Un momento. Entendámonos. ¿Qué entiendes tú por Dios? Un ser ahí en el rincón de la eternidad que te está esperando para el juicio final machacarte. ¿Qué entiendes por Dios? Dios es aquello más interior de ti que hace que tú seas tú. Es decir, que cuando tú, esto también dice San Agustín, estoy copiando. Todo lo bueno que digo está copiado. Y lo malo que digo es mío. Ahora se puede decir, una tesis doctoral no se puede hacer así porque te suspenden. Pero cuando se habla, pues sí, si la gente es comprensiva se puede decir. San Agustín, ¿a quién cito? Bueno, pero ahora han perdido ustedes el lío. Pues vamos a ver. Estamos hablando del hombre. Y este hombre dice, pero ¿por qué no habla usted de Dios si yo no quiero llegar a Dios? Yo digo, un momento. Quizá no nos entendemos porque todavía no hemos hablado de Dios. Dios es aquello que hace que tú seas tú. Es decir, que si tú sacas a Dios de ti, tú te quedas sin ser tú. Es decir, que dices, es que a mí llegar a Dios no me interesa. Estás diciendo, es que a mí yo no me intereso. Es exactamente lo mismo. Y si tú me dices que tú no te interesas, hijo mío, yo no puedo hablar contigo ya, claro. Entonces, ¿qué te puede interesar? ¿Está claro? Si el ser de ti es tu propio ser. Bueno, pues el ser es Dios. Bueno, entonces está claro que queremos llegar a Dios. Y que justamente es de Dios que nos salva en Jesucristo. Es justamente nuestro ser. No se trata de que tú vas a Dios el día del juicio final y vas rodeado de un collar de cosas. Misas cumplidas, limosnas dadas, etcétera, etcétera. Y te presentas a Dios. Eres un becerrín, pero rodeado de collares. Y Dios dice, ¡ay, qué guapo! Y pasas. No, a Dios no le desluman collares, eh. Dios dice, a ver, quítate los collares, ¿qué queda? Hijo mío, toma. No pasa. Lo que nos salva es lo que somos, no lo que llevamos. Lo que somos. Pero si tú llevas misas, las misas nos salvan. ¿Se acuerdan de San Mateo? Señor, ¿qué comimos contigo? No, no. Uno se hace a sí mismo en la medida en que se da a los demás. También lo veremos. Bueno, pues tú te haces cuando te das. Te has dado tantas veces que ya estás hecho o semi-hecho. Bueno, pues esto que ya eres, esto es lo que se salva. Es decir, salvamos lo que somos, nada más. Y el ser es Dios. Es decir, que salvamos a Dios en nosotros. Exactamente. Ven cómo Dios es el corazón del hombre. Al salvarnos, no salvamos más que lo que Dios es en nosotros, que es todo lo que somos en realidad. Es decir, que a uno el ateo que dice a mí Dios no me interesa, si no le interesa a Dios porque le interesa a él mismo, está diciendo lo mismo porque el mismo es Dios. Si algo le interesa, siempre es Dios. Lo que pasa es que él lo interpreta mal. A veces por culpa de los creyentes que presentamos un Dios exterior al hombre, que no es el de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios se quiso revelar, se hizo interior al hombre. Cristo es un hombre que es Dios a la vez. Esto lo veremos largamente porque esto es muy bonito. Bueno, pues volvamos a la pregunta. Si esto es así, si yo para llegar a Dios al cual quiero llegar, porque yo quiero llegar a ser el que soy, el que no soy, mejor dicho, el que debo ser, no soy lo que soy y quiero serlo. Y para llegar a ser lo que debo ser y que me muero de ganas de ser porque no soy, que es Dios, debe pasar por el hombre. Solamente pasando por el hombre llegaré a ser yo mismo. Me pregunto, entonces, ¿yo quién soy? ¿Quién soy yo que para llegar a Dios, es decir, para llegar a la plenitud de mí, he de pasar por el hombre? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿y quién es ese cochino hermano mío del cual necesito imprescindiblemente para llegar a ser yo? Es que no te fastidia. Si yo primero para llegar a ser político necesito a mi hermano, bueno, pues paso por ahí. Pero que ahora resulta que yo te necesito a ti, cochino, a ti te necesito para ser yo. ¿Eso qué es? Pues eso es, eso es. Todos los hombres son para el otro lo que al otro le falta. Y este otro es para los hombres, piensen en ustedes y en nosotros, este otro es para los hombres lo que a los hombres le falta. Ustedes son lo que me falta, lo diré de otra manera, en ustedes está lo que yo todavía no soy. Y en mí hay algo para todos ustedes que ustedes todavía no son. Y así para toda la humanidad. Y ahora entro, para toda la humanidad, incluso para los japoneses que no conozco, para los musulmanes o para toda la humanidad. Más te diré, más te diré. Este hombre, ¿quién es este hombre? Ya he dicho que es lo mismo. ¿Quién es este hombre del cual yo necesito imprescindiblemente para ser yo? ¿O quién soy yo que necesito imprescindiblemente este hombre para ser yo? Es lo mismo. ¿Quién es el hombre? La misma pregunta, ¿quién es el hombre? El hombre que soy yo, ¿quién es? Y acabo de decir que el hombre es un hombre de tal, una realidad, de tal dimensión, que necesita de momento, luego diré más, de momento toda la comunidad humana. Cinco mil millones que estamos aquí, cada uno necesitamos a todos los demás para ser lo que cada uno hemos de ser. Se puede decir mejor cuál es la grandeza del hombre. Yo tengo una construcción en marcha de tal categoría que no puedo prescindir ni de uno de los cinco mil millones que pueblan la Tierra, no puedo prescindir ni de uno de ellos para lograr esta categoría. Si yo dijera, me bastan tres para ser yo, pequeñajo. Si yo digo, cinco mil millones no me bastan para la construcción que tengo en marcha, estoy diciendo, ¿de qué calidad es la construcción que tengo en marcha? Otra vez, ¿se puede decir mejor cuál es la categoría del hombre? Lo solemos decir así. Pero es más todavía. Es que no se trata de esto, también de esto. No son los cinco mil millones, es que yo para ser yo necesito todos los miles de millones que ya fueron mis antepasados, que me legaron una herencia que resuena toda en mí. El paleolítico está vivo en nosotros y el neolítico también y los griegos y los árabes y los romanos también están aquí. Todos están dentro de nosotros. Somos herederos del pasado. No se ha muerto, no muere nada. Se transforma, pero no muere nada. Toda la humanidad palpita en mis bodegas la anterior y la posterior también, porque según responda yo a los desafíos de mi tiempo, ya estoy preparando el tiempo para mis hijos, los cuales no serán si yo no soy como toca y tendrán problemas que no tendrían si yo fuera, y por tanto correrían más, y serían más ellos si yo ya soy más yo. Y entonces, ¿hasta dónde se desparrama esta ola? Gracias. Gracias.